¡Niño! Le dije que llegaba Y llegué Por la mañana de tempranito Pa'l templo me voy yo A encontrarme con mi Cristo Porque es lo mejor Yo me dirijo pa'l templo Donde voy a orar No me detengo por ningún lado Porque la quiero buscar La presencia del Señor Yo la quiero sentir La presencia del Señor Yo la busco así La presencia del Señor Yo la quiero sentir La presencia del Señor Yo la busco así Pero que yo la siento mucho Cuando la busco así La presencia de mi Cristo Yo la quiero sentir Pero que yo la siento mucho Cuando la busco así La presencia de mi Cristo Yo la quiero sentir La presencia del Señor Yo la quiero sentir, la presencia del señor Yo la busco así, la presencia del señor Yo la quiero sentir, la presencia del señor Yo la busco así ¿Sabes qué eres? Alfredo Castro Es así Por la mañana ya tempranito Pa'l templo me voy yo A encontrarme con mi Cristo Porque es lo mejor Yo me dirijo pa'l templo Donde voy a orar No me detengo por ningún lado Porque la quiero buscar La presencia del señor Yo la quiero sentir La presencia del señor Yo la busco así La presencia del señor Yo la quiero sentir La presencia del señor Yo la busco así Pero que yo la siento mucho Cuando la busco así La presencia de mi Cristo Yo la quiero sentir Pero que yo la siento mucho Cuando la busco así La presencia de mi Cristo Yo la quiero sentir La presencia del señor Yo la quiero sentir La presencia del señor Yo la busco así La presencia del señor Yo la quiero sentir La presencia del Señor, yo la busco así Que yo le alabo, que yo me gozo cuando siento su presencia Que yo le alabo, que yo le alabo cuando siento su presencia Que yo me gozo, que yo me gozo Cuando siento su presencia, que le alabo, que me gozo Cuando siento su presencia La presencia del Señor, yo la quiero sentir La presencia del Señor, yo la busco así La presencia del Señor, yo la quiero sentir La presencia del Señor, yo la busco así Y que yo la alabo, que yo la alabo cuando siento su presencia Que yo me gozo, que yo la alabo cuando siento su presencia La presencia del Señor, yo la quiero sentir Que quiero estar compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!